En la Universidad Panamericana hemos evolucionado la carrera de mercadotecnia. Ahora somos Marketing and Data Strategy, en la cual tenemos varios valores agregados. Uno de ellos es la internacionalización en el marketing. Hemos implementado la inteligencia artificial y el uso de la ciencia de datos, la cual es importante para generar estrategia en cada una de las materias en las que tenemos nosotros con gran aplicabilidad hacia el mercado, como por ejemplo el uso de los e-commerce, en la Big Data, en todo lo que es Storytelling. Somos una carrera internacional donde tenemos más de 150 convenios con universidades alrededor del mundo. Además, contamos con la posibilidad de obtener una doble titulación en ellas. A lo largo de la carrera puedes hacer prácticas profesionales en diferentes empresas, nacionales e internacionales. Por ejemplo, en Nissan, Vianney, Yatko, Mareli, en La Huerta y en otro tipo de empresas como L'Oreal y del segmento de la moda a nivel nacional e internacional. Y también podemos generar nuestros propios emprendimientos e incluso acompañar a algunos otros compañeros a generar un emprendimiento juntos. Hoy más que nunca, los mercadólogos jugamos un papel fundamental en la estrategia de las empresas. En nuestras manos está la transformación de los productos y servicios que ofreceremos en el mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!